TAPA. DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS LAS TAPAS SE HAN CONVERTIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS COMO UN SINÓNIMO DE LA COMIDA ESPAÑOLA Y UNA DE LAS COSTUMBRES MÁS GRANDES QUE SE PRACTICA EN SEVILLA ES EL FAMOSO TAPEO COGIRSE DE TAPAS. POR SUPUESTO, CON TODO LO QUE TENGA QUE VER CON COMIDA, ALLÍ ESTOY YO. FUE A LA BÚSQUEDA DE UNO DE LOS REPRESENTANTES MÁS TÍPICOS DEL ARTE CULINARIO ESPAÑOL, ÁLVARO PEREJIL. ÁLVARO, ME VAS A LLEVAR UN RECORRIDO PARA PROBAR DIFERENTES TAPAS AQUÍ EN SEVILLA, NO? DIFERENTES SITIOS Y ES LO QUE SE SUELE HACER, IR DE BARES EN BARES PARA IR PROBANDO DE TODO UN POCO. LAS TAPAS SALEN DE SEVILLA? DE SEVILLA, DE SEVILLA, SON LAS PEQUEÑAS PORCIONES DE COMIDA Y SALE DE SEVILLA. DE MADRID Y PARA IR PARA IR PARA ARRIBA SE DENOMINAN PINCHOS, EN QUE SUEL SER MÁS O MENOS LO MISMO. UN NOMBRE, UN NOMBRE NUEVO. CUAL ES ESTE? ESTE HOMBRE, YO TE HA LLEVAO A UNA RUTA, PERO PRIMERO TE HA LLEVAAS EL MÍO, QUE ESTAMOS AQÍ EN ÁLVARO PEREJÍ, A LOS Piedes de la GILA. GRACIAS. CUENTAME TODO ESTO QUE ME TIENES PREPARADO AQÍ. ESTO ES UN PEQUEÑO RESUMÉ DE LA COCINA SEVILLANA. TENEMOS EL BACALAO CON TOMATE Y LA ESPINACA CON GARBANZO. ESTOS DOS SON LO QUE SE SUELE COMER AHORA EN ESTA CIUDAD, EN CUARESMA. ESTO ES HUEVO A LA FLAMENCA. ESTO ES TÍPICO SEVILLANO. ESTO SE DENOMINA HUEVO A LA FLAMENCA PORQUE MUY POCA GENTE LO SABES, PERO TÚ VA A TENER LA SUERTE DE SABERLO AHORA MISMO. SE LLAMA A LA FLAMENCA PORQUE LO QUE DIBUJA EL HUEVO CUAJADO EN EL TOMATE, CON LOS QUIZANTITOS Y LOS TROPEZONES DE JAMÓN, ES COMO SI FUERA EL TRAJE REGIONAL DE AQÍ, QUE ES EL TRAJE DE FLAMENCA. Y ESTO SE LLAMA COLA DE TORO. HAY QUE DECIR QUE EN SEGÍA SE LE DENOMINA COLA DE TORO, LO QUE EN OTROS SITIOS A MEJOR SE DENOMINA RABO, QUE ES LO MISMO. ¿EL RABO DE TORO? SÍ, HAY GENTE QUE CONFUNDE EL RABO CON LA COLA, NO SÉ POR QUÉ, PERO QUE ESTO ES, AQÍ NOSOTROS LE LLAMAMOS COLA DE TORO. YO USUALMENTE NO COMO RABO, PERO BUENO LO VOY A PROBAR. PUES NO SABE LO QUE TE PIERDE. ESTO, AUNQUE ESTO EN VERDAD, LO BUENO ES COMERLO CON LOS DEDOS, PORQUE, COMO VES, EL HUESO DEL ESPINAZO SE CHUCORRETEA. ESAS PALABRAS CREO QUE NO VIENE EN EL DICIONARIO, PERO LE FALTA POCO, CHUCORRETEAR. ES EL TORO DE VERDAD. ES EL TORO DE LIDIA. LIDIA ES UNA PRIMA MÍA QUE ES CARNICERA. EL TORO DE LAS COPA. EL ORIGEN DE LA TAPA, SEGÚN CUENTA, ES QUE CUANDO SE BEÍA EL VINO EN LAS COPA, PARA QUE, COMO SE BEÍA DE PIE, PARA TAPAR, PARA TAPAR ALGO, SE LE PONÍA UNA COSA COMO ESTA. PARA QUE NO CAYERA IMPUREZA EN EL VASO, SE TAPABA. CON EL JAMÓN. CON EL JAMÓN. CON EL JAMÓN. CON EL JAMÓN. CON LA TAPA DE QUESO, EL SALCILLÓN, Y DE AHÍ VIENE EL ORIGEN DE LA TAPA. SE VA A COMER. CUANTAS VECES VA A CORTAR. TAPA. TAPA. BUENO, RAÚN, TE VOY A INVITAR A CHUPAR UNA CABEZA. NO, GRACIAS, GRACIAS. NO, CHUPAR UNA CABEZA DE GAMBA. DE GAMBA. DICE QUE LO MEJOR QUE TIENE LA GAMBA ES CHUPAR LA CABEZA. GAMBA, ES COMO LE LLAMAN AQÍ EN ESPAÑA LOS CAMARONES, SE CONSIGUEN DE TODAS FORMAS Y TAMAÑOS, Y DESPUÉS DE UNA LARGA CAMINATA PARA QUEMAR TAPA. TAPA. ÁLVARO Y YO LLEGAMOS AL LUGAR DE CEVILLA ESPECIALIZADO EN MARISCOS. DONDE FUIMOS RECIBIDOS POR EL DUEÑO DE ESTE LUGAR, PEDRO ROBLES. AHORA VAS A APRENDER LO QUE ES CHUPAR LA CABEZA. ÁLVARO, TÚ TE VA A COMER UNA COMO YO, NO. VENGA, VAMOS ECHARLE BALOR. A VER LANGOSTINO, ESTO ES UN RITUAL, LO DEL LANGOSTINO. AQUÍ EN ESTE SE SE COGE, SE PARTE LA CABEZA Y EXACTAMENTE, Y AQUÍ LO QUE SE HACE SE ABSORBE. DIPUESTO A CHUPAR. CHUPAR LA CABEZA. SALADO A MAR, ES EXQUISITO. LLEGÓ EL MOMENTO DE CERRAR CON BROCHE DE ORO. Y DESPUÉS DE UNA MUY BUENA COMIDA, PARA NO PERDER LA COSTUMBRE, NADA MEJOR QUE DEGUSTAR VARIOS POSTRES. ÁLVARO, ME ESTÁS MATANDO. ME ESTÁS MATANDO. ES LA PINCELADA. ¿CÓMO QUE ES LA PINCELADA? ES LA PINCELADA. YA LO ÚLTIMO, YA LO ÚLTIMO. TENEMOS EL REY DEL POSTRE ÁBDALO, QUE ES EL TOCINO DE CIELO. NO ME DÍA QUE TE COMES TODOS LAS NOCHES. ESTO TODOS LOS DÍAS. NO, ÁLVARO. SE COME SOLO. SE COME SOLO. CUALO, TODOS LOS DÍAS. ¿POR QUÉ NO ESTÁS COMO YO? BUENO, YA ESTARÉ, YA ESTARÉ, QUE YO SOY UN NIÑO. YO ME COMO UNO UNA VEZ AL AÑO. CUARO. PRUÉBALO, PRUÉBALO. VOY A PROBARLO TAMÉN. HA VISTO COMO SE DESHACE EN LA BOCA. NO, NO PUEDO NI VERLO YA. ME COMÍ DOS PEDAZOS. AÍ EL AZÚCAR ME SUBÍA 500. YA BAJARÁ. ESTÁ BUESTO. POR LA CUENTA QUE LE TRAE YA BAJARÁ. ÁLVARO ME ENSEÑÓ TODOS LAS TAPAS. SE COME RIQUÍSIMO AQUÍ EN SEVILLA. HAÍDO A COMER CONMIGO A VARIOS RESTAURANES. LO QUE MÁS ME HA GUSTABA, ME ENCANTÓ. HEMOS COMIDO MUY RICO. DEMASIADO RICO. DEMASIADO RICO. SE NOTE EN EL PANTALÓN. DEMASIADO. EN REALIDAD.